hola qué pasa chavales aquí torna de foco 27 las activísticas finales de su web y bueno estoy esperando que cargue el juego pero si carga el juego y bueno tengo pensado también subir el edit de gta episode from liberty city que es básicamente el gta 4 pero rebasterizado vamos que es el mismo mundo pero son otras misiones y algunas armas que no están en el normal que están en otro módulo en otro capítulo espero que esto va a cargar enseguida y os voy a enseñar todo cómo ha quedado todo cargarás o te quedará mi high score esto me está informando porque han sacado un nuevo dlc de transilvania y pues tiene cosas nuevas y no lo voy a instalar porque no tengo suficiente memoria si eso me ha pasado y ya no lo puedo enseñar por eso mis hay scores un millón 113 mil 567 me se quita robos de medio tengo así que son las cosas que te encuentras por por ahí que son las hoverboard que tengo estos son los ajustes o no es nada esto es el próximo a la próxima oferta entre 28 horas ahí veis el marcador que le queda todas las misiones que he conseguido el train el multiplicador por tres más conseguir por aquí multiplicador por 30 de puntuación y ahora son todas estas misiones de caja esto es el próximo dili challenge que me lo dan en 7 o en 7 horas ahí veis también el marcador el tabra no lo tengo internet vale me venía mi casa porque fuera no se puede grabar esos son los aspectos que tengo vale este hay que iniciar sesión en facebook para abrirlo jake suiki fresco y surf una mierdosa vale que te la dan al principio que es penosa que es esta esta potencia normal esto está ahí la potencia que es uno de los menos que necesitan mierda se va a meter en facebook necesitas pues iniciar sesión en facebook y hay unos que me uso cosas así pues pillado facebook facebook te mato en maldición con el facebook pues bueno pues tengo ah vale vale ahora a ver tranquilidad estos vale a ver para abajo vale para abajo vale que estos son los que estas precios esto es que la versión de transilvania esto es vale esto es todo bueno hasta abajo a ver que traje esto y esto no esto es para comprar cosas que ya pagas con dinero bueno dale like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que sea un saludo y y y y y y y y